Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la calle Izabperal, en el tercer tramo de la obra del Plan Provincial de 2018 que se va a ejecutar, va a dar comienzo la obra a partir del lunes 14 de septiembre. Va a transcurrir el tercer tramo desde aquí, desde la Peña Bética hasta el bárbaro a pie, hasta la calle Doctor Tolosa Latour y vamos a hacer lo más rápido posible en la ejecución de esta obra teniendo en cuenta que puede venir una temporada de lluvia que es cuando empieza en otoño y también teniendo en cuenta que queremos hacerle el menos daño posible a la zona comercial de Chipiona. Bueno, muy buenos días a todos. Como alcalde de Chipiona estamos aquí hoy coordinando un poquito esta actuación. Hemos tenido una reunión técnica con la empresa adjudicataria de este proyecto y el equipo técnico de urbanismo, junto con el concejal delegado del área de urbanismo donde, como bien se ha explicado, da comienzo ya por fin esta tercera fase de este plan provincial con un importe de unos 125.000 euros que aporta la Diputación y el Ayuntamiento de Chipiona. En este caso se trata de sustituir de este pavimento, de saneamiento, de las pluviales y de lo demás y bueno, esperemos que esta obra, que es un tramo muy pequeño, pues dure el mínimo tiempo posible para perjudicar lo mínimo a los comerciantes, sobre todo de esta zona. Esta obra tenía que haber empezado hace ya bastantes meses, creo que en el mes de febrero o por ahí o en enero, a final de enero estaba adjudicada la obra y conseguimos un poquito un retraso debido a que comenzaban los carnavales y menos mal que lo hicimos, porque si no lo llegamos a hacer nos coge la pandemia y tenemos la obra paralizada por otro motivo, ¿no? En definitiva, esperemos que en los próximos dos meses o tres meses esta obra esté terminada y ahora viene la adjudicación de la última fase, que es la que va desde la calle Tolosa-La Tura hasta la Cruz del Mar, que esa irá, seguramente también se tendrá que adjudicar este año 2020 para que 2021 esté finalizada. Así que nada, perdonen ustedes las molestias pero estamos trabajando para la mejora de Chipiona. Muchísimas gracias.